Esta posibilidad de festejar junto al Obispo este día tan especial, Santo Cura Brollero, y justo acá y en el Día de la Madre, y además en una misa con bautismo, así que fue una misa llena de emociones, muy linda, muy lindo siempre recibirlo acá a Monseñor. Oscar Ojea es un Obispo cercano, humilde, con muchos de los valores que probablemente lo llevaron a Cura Brollero a ser nuestro santo. El Cura Gaucho es todo un símbolo de entrega a una comunidad en aquel tiempo tan incomunicada como tras la sierra, y él la amó, se entregó por sus gauchos, hizo su casa de ejercicios, cuidó su atención espiritual, y al mismo tiempo se transformó en una especie también de líder social, porque su pueblo empezó a ser seriamente reconocido, tanto en Córdoba como en Buenos Aires. Bueno, para nosotros siempre fue santo el Cura Brollero, o sea, siempre uno confía en él, confía en el camino, es un guía, es un referente, y bueno, el Cura Brollero hizo eso toda su vida, fue en busca de todos los que no iban a su parroquia, digamos, él siempre fue a buscar. Venimos, el hogar nos da la posibilidad de bañarnos y higienizarnos, nos da desayuno y ropa limpia si necesitas, y es una ayuda que recibí sin ningún tipo de interés. Estar acá junto a la comunidad de este hogar que tanto trabaja, que tanto esfuerzo hace, junto al obispo y junto a todos los que desde hace años siguen al Cura Brollero y que hoy llenan sus corazones con la alegría de tener un santo.